Amigos, un orgullo para nosotros estar con ustedes Con esto que suena y dice Ahí en la frontera con Venezuela y un indiacita Es chiquita y bonita y está solití, nadie la consuela Ahí en la frontera con Venezuela y un indiacita Es chiquita y bonita y está solití, nadie la consuela Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso más indios, ahora me guarda el rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso más indios, ahora me guarda el rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, tiritita mía Cuando me venía con mi despedida yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, tiritita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso más indios, ahora me guarda el rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Seguimos, seguimos Los buenos amigos que están conectados Ahí en la página de Efraín Lobo Saludos cordiales de parte de Guanaco Sweet Y su servidor de siempre el mismo José Armando les canta Saludos especiales donde quiera Que se encuentren hasta donde llega la señal Continuamos para esta gente que tenemos aquí presentes Con este sabor para todos aquellos gorditas Algo de los tigres La dieta y dice Yo tengo una novia que está siempre a dieta Porque toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que compro una talla más Siempre anda contando cuantas calorías Necesita alguien de un super Pokémon Hasta su nariz va todos los días Y su carbohidrato no quiere evitar Para un gallo vuelve a por la mañana Tomate y la hechuga con un penteal Pechuga en el pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy despejorada Porque mi hambre se muere y no puede muestar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz vamos por 30 gramos Yo por esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Ella no es gorda llenita nomás Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Pero hay yogurte y la par la mañana Tomate y la hechuga con un penteal Pechuga en el pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy despejorada Porque mi hambre se muere y no puede muertar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Amigos Lo voy a dejar en buenas manos recordando esa música De Johan Sebastián Y dudo que también ya nos está en este mundo Pero nosotros seguimos recordando esa música al estilo Campirano versión chanchona El primer tonto suena y dice Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Por ahí estamos con esos temazos Tonto señores mexicanos Que dejaron buenos recuerdos en el mundo Así continuamos